Hola, soy Gerardo y este es el día 62 de Me Paso Minecraft y chicos comenzamos este día con un tremendo fail ya que pues a la hora de volver aquí a la dimensión del Nether no traje ningún mechero para activar nuestro portal pero no se preocupen que aún así vamos a poder activar este portal ya que hay varios métodos y de hecho vamos a emplear uno que hemos estado utilizando hace unos días atrás pero claro el generar fuego con este método también trae consigo una gran explosión. Y si me refiero a que vamos a emplear una cama chicos y bueno lo que haremos es cruzar el portal ir a la dimensión del overwork conseguir pedernales y regresar aquí nuevamente les parece entonces bueno solamente necesito hacer lo siguiente vamos a colocar dos bloques por aquí y ahora lo que haría es colocar la cama encima de esos dos bloques colocamos dos bloques de Netherrack y listo si esto sale vale bien pues el portal se debería activar así que bueno aquí vamos y allí está pues genial esto se llama activar un portal método o nivel pro muy bien entonces adentro chicos conseguimos pedernal hacemos nuestro mechero volvemos aquí y continuamos con este locro te llevará un gas hasta la dimensión del overwork aunque claro a la hora de regresar ah y miren hemos conseguido un logro claro no me percataba de esto y ya hemos recorrido más de mil bloques en la dimensión del Netherrack por lo tanto aquí en el overwork hemos avanzado más de 7000 bloques de hecho estamos en las coordenadas amigo 22000 en serio estamos en x22000 y no me creo esto hemos aparecido en una aldea o por dios díganme se puede tener más suerte en esta serie que locura y si 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 no se preocupen vamos a conseguir ahora mismo grabar pero primero quiero ver qué es lo que encontramos aquí bien nada más que maravillosa aldea es una aldea bastante grande no me lo creo esperen a ver quizás tengamos suerte y encontremos hola qué tal aldeanito no me digan que esta aldea va a ser como la anterior y no va a contar con ni un solo cofre en serio aquí vamos a encontrar sí un alambique no aquí no hay cofres madre mía siguiente cabaña aquí hay otro alambique pero no tampoco hay cofres en esta cabaña qué onda tampoco o por dios qué locura en serio las cabañas estas de las planes no cuentan con cofres pero que me están contando fail y tenemos bloques de heno para comerciar con un agricultor y ese es un nuevo gato ese es un nuevo tipo de gato ok 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 eh dónde están aquí 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 sí sí pez nada más pez 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 o bacalao bueno 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 acerquémonos gatito gatito ahí está ven aquí vamos no está muy abajo no gatito por favor ven aquí ven aquí ven aquí micho 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 michito 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 eso eso ven 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 no pero michito ven aquí gatito hola ven aquí ven 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 eso hay pero porque se aleja demasiado pronto vamos ven 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 no puede ser es que tengo que estar al mismo nivel que el gato y ahora a dónde se ha ido oh por dios con este gato ven aquí ven aquí michito michito eso ven 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 vamos no pero qué pasa porque ni siquiera puedo darle de comer un solo pescado eso gracias por fin madre mía cómo ha costado conseguir este gato o domesticar este gato eh bien perfecto creo que tenemos otro tipo de gato listo y no sé espero encontrar quizás otro tipo más aquí no hay cofres eh eso es un pollo y si es otro pollo no son gatos ok aquí hay un cofre eh no 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 quiero puntos de reaparición bueno me quedo con la cama por si acaso y una manzana con pan bueno me quedo con el pan vamos a comer esto y a ver dónde hay grava miren incluso hemos dado con un desierto es un nuevo bioma es un desierto o será una playa no creo que es una playa en realidad bien eh grava grava dónde hay grava veo arena pero es muy loco no el no encontrar cofres en en las cabañas y no sé por qué subo si si aquí no hay cofres aquí tampoco no hay cofres y por aquí qué onda no tampoco cofres eh sí es bastante extraño entonces creo que podemos encontrar grava por aquí mmm piedra eh algo me dice que vamos a tener que ingresar por aquí chicos por favor un poco de grava hola tierra piedra madre mía no andesita pero que me cuentan oh eso de allí es grava eso de allí es grava ok vamos a quitar algunos bloques y vamos a lanzar una ender pearl madre mía como se nos va el tiempo aquí listo ahora no me traje antorchas no se preocupen hacemos cuatro ender pearl por aquí y lanzamos eso aquí y esperen eh aquí está la grava ok entonces vamos a colocar por aquí una superficie ok colocamos esto así quitamos esto y vamos eh un pedernal ah vamos a conseguir esto rápidamente pedernal ok otro más otro más y otro más listo con esto es todo ahora si nos vamos dejamos eso listo vamos 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 a nuestro portal si tengo los elitros no se preocupen genial y solamente necesitaría un lingote de hierro ok aterrizamos por aquí colocamos esto sacamos esta shulker box un lingote de hierro y listo tenemos nuestro pedernal eh ok esto lo guardamos por aquí y esto también genial si ahora si mechero o encendedor por aquí listo chicos volvemos y esto si va a ser complicado porque eh quiero comida comida así es comida 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 vamos 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 comida comida ven aquí vaquita eso vamos ven aquí dame comida no se murió antes de que le diera un espadazo ven aquí eso genial vamos no se va a morir se muere ok no lo mate yo ok arriba 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 donde está la otra vaca por allí bien ven aquí vaquita ven aquí ven aquí eso buena tenemos 14 de liste eh dejamos el cuero esto y como les decía el problema es que no vamos a aparecer encima o en lo alto de la betor sino que vamos a aparecer en un portal de abajo vamos a tener que volver a hallar nuestro camino por el cual terminamos subiendo a lo más alto así es pero no pasa nada eh o quizás sí ok esto no me lo esperaba yo pensaba que iba a aparecer abajo jaja que loco ok esto de verdad no me lo esperaba para nada bien entonces continuemos con lo nuestro así es aquí se van a spawnear los mobs solamente necesitaría colocar esto puede ser complicado a ver si de hecho como podría hacer esto es que voy a necesitar más bloques la idea es colocar una fila de la siguiente manera saben vamos a hacer esto con tierra mejor vamos a regresar vamos a conseguir un montón de tierra rápidamente porque si esta netherrack no me va a alcanzar ok ahí está mi gatito vamos a conseguir tierra de aquí es que la idea es hacer como una especie de celda o de jaula para que el gas pues no tenga otra salida que el portal ingrese aparezca aquí y se alegre pensando que va a poder explorar todo este maravilloso mundo de manera ilimitada sin fin y bueno es ahí cuando nosotros aparecemos y le metemos un flechazo y acabamos con su sueño así de simple chicos ahora la pregunta es podremos hacer todo esto en lo que queda del capítulo saben vamos a vamos a guardar algunas cosas esto ya está casi lleno eh si a ver eh que tenemos por aquí si sabía que aquí podíamos ahorrar espacio bien dejamos entonces aquí esto esto y los volvemos a guardar ajá muy bien ya tenemos un poco más de espacio y ahora podemos llevar más bloques de tierra así es tenemos poco menos de 10 minutos para hacer todo esto ok espero que con esto sea suficiente por favor listo no madre mía con los phantoms esperen los phantoms le tienen miedo a los gatos ok excelente gatito ven por aquí ven 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 gatito ven 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 aquí gato ven 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 vamos ven por aquí eso para que no se me acercan los phantoms dejamos esto y esto también uy madre mía con los zombies adiós adiós zombie adiós tú también adiós listo adentro vamos 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 tenemos que completar esto lo más rápido posible ok estamos aquí no fuera adiós zombie feo eso y a ver aquí podría colocar una fila más creo que sí alejé demasiado el portal aquí está bien entonces vamos a colocar para empezar vamos a dejar tres bloques ok creo que aquí el gas no va a poder salir y esto lo bordeamos de esta manera así es ok ahora sí ampliar tierra allí está perfecto y bueno ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente no sé si podré sí genial vamos a subir tres bloques tres aquí y volvemos a repetir lo que hicimos colocamos aquí otro marco para evitar que escape el gas genial y luego tendremos que alejarnos ok y ahora aquí también colocamos aunque no mejor esto así ok y por aquí otra fila más allí ya está y bueno eso sería todo chicos ahora sí bajamos excelente y nos alejamos vamos a alejarnos por aquí ok vamos a colocar dos bloques aquí por si acaso y nos alejamos poco más de 24 bloques ok ahora es donde deberían empezar a aparecer los mobs estos solamente espero que el gas que aparezca no me termine trolleando ok muy bien seguimos avanzando o alejándonos del portal hasta que empiecen a aparecer mobs ok un poco más vamos 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 todavía no podríamos hacer aquí una pequeña plataforma por si acaso digo yo y sí hay que seguir alejándonos ok no nada todavía ni un solo mob pero que me cuentan ok ahora sí no en serio nada mmm que extraño ya deberían estar apareciendo no sé esqueletos bueno esqueletos básicamente sí es muy extraño o a ver hay que alejarnos más bien ahora mismo estamos en bueno continuamos en un valle de arena de almas y sí me parece súper extraño que no aparezcan mobs ni siquiera esqueletos muy extraño estamos en la altura 200 123 si algo me dice que esto más que alejarnos de esta manera tenemos que alejarnos hacia arriba bien entonces quitemos de aquí algunos bloques sí porque supongo que se deben seguir spawneando en la parte inferior o debajo de la betorock ok aquí podríamos empezar a elevarnos más sí sí vamos a elevarnos todo lo que podamos ok incluso no sé si esto podría funcionar si reducimos el renderizado no lo sé tal vez a 8 chunks sí miren acaba de aparecer un esqueleto sí parece que esto va a funcionar ok solamente queremos que aparezca un gas en esa superficie y no sé si esto puede demorar demasiado o no pero qué extraño que solamente aparezca ah oh lo vieron lo han visto chicos ok a ver ingresemos al portal eso fue súper rápido diría yo bueno a ver se pelean los esperen el arco el arco el arco el arco no amigo pero que me cuentan pero si el gas terminó apareciendo pero si el gas ha aparecido no qué fe pero qué es esto el gas terminó atravesando el portal pero por qué fue por lo que me demoré habrá sido por eso creo que sí pero lo ven funciona chicos ok tenemos poco más de tres minutos para volver a intentar esto nuevamente a ver arriba caer encima de este bloque va a estar muy complicado eh sí lo ven ok vamos 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 arriba bien creo que solamente tenemos que esperar de hecho vamos a hacer aquí otra pequeña plataforma listo subamos ajá ya empiezan a spawnearse los mobs y bueno solo tenemos que esperar que aparezca otro gas atravesamos el portal rápidamente creo que tenemos aproximadamente 10 segundos o algo así y sí creo que me demoré más vamos vamos gas aparece uy es que eso fue bastante genial pero creo que sí tuve que ser un poco más rápido vamos otro gas hola hola eh saben creo que debía haber quitado esos bloques bien sí bien 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 ajá eso puede que limite el spawneo del gas uy bueno a ver quitemos los bloques estos rápidamente y ahora sí nos alejamos otra vez no 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 aquí vamos 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 aparece gas hola vamos ok sí solamente hay que ser pacientes chicos y bueno nos queda un minuto para que culmine el día sería bastante genial si pudiéramos acabarlo pues consiguiendo el logro vamos si no supongo que quedará para el capítulo siguiente así es ahora mismo estamos todavía en el día 62 y nada entonces ¿qué? subimos un poco más ¿y estás aquí? no nada chicos sí yo supongo que vamos a dejar pues este capítulo aquí ya supongo que ahora mismo será día 63 en un par de segundos ajá sí bueno entonces eso chicos vamos a dejar este capítulo aquí espero que se hayan divertido y los espero en el siguiente día para conseguir el logro del gas así que hasta la próxima adiós chau 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 chau